Bueno, pues aquí estamos una semana más, ya en la entrevista número 12, el director número 12 de la segunda temporada, y bueno, si la semana pasada estuvimos hablando con Oro Negro Beats, hoy vamos a poder ir a Benavente para conocer un poco la historia, un poco del hip hop allí, de la mano de Hombre Tormenta, que lo tendremos por aquí en unos segundos, y bueno, también antes de empezar me gustaría deciros lo que os hemos ido poniendo los stories esta semana, hemos estado dándole un toque al blog, hemos estado añadiendo algunas secciones que hemos creído que faltaban, y bueno, también nos hemos pedido que todos los que tengáis información o documentos, vídeos, fotos, un poco que puedan ayudar a documentar la historia del hip hop en Zamora, ya sabéis que suelo enviarlo al correo 980hiphop arroba gmail.com. Bueno, pues como veo que ya tenemos ahí al Hombre Tormenta, ya lo voy a invitar, a ver si... Lo tenemos por aquí, bueno, ¿qué tal va ese domingo por la mañana? Ya me diréis si preferís este horario de mañana o el de tarde. Ahora con el café, quizás el de las 6, pues con la... Bueno, pues aquí tenemos ya a Luisito, a.k.a. Hombre Tormenta. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, familia, ¿qué pasa? ¿Qué tal todo? ¿Me escuchas bien? Bueno, con esos cascos... Te escucho un poco mal, eh, la verdad. No debería, ¿no? En principio me debería escuchar bien. No sé si también los que estáis por ahí siguiendo nos estáis escuchando bien o si hay por ahí algún problema técnico, creo que es... Bueno, bueno, tiraremos pa'lante. Bueno, pues de inicio te podrías presentar, así de forma muy breve, pues un poco tu nombre, profesión, edad, y luego ya entraremos un poco en toda tu historia. Correcto, buenas. Pues me llamo Luis, mi nombre artístico es Hombre Tormenta, representando Bebe Luper, Benavente, La Casa, lo siento. Soy muy patriótico en este aspecto. Me dedico a ganarme la vida como honradamente puedo. No puedo calificar que tenga un trabajo porque hoy estoy aquí, mañana estoy acá. Sí que es verdad que la construcción es donde me he criado, tema laboral. Y ahora ando tirando de paquetes por la noche, por eso te digo que... ¿Sabes? A lo que se puede, eso es, un luchador, sin duda. Eso es, eso es, representando al obrero. Eso es. Dieres un poco, ¿de dónde viene tu nombre artístico? ¿Dónde viene el Hombre Tormenta? Bueno, pues, Hombre Tormenta viene porque mi primer grupo, allá por el 98, 99, se llamó Tormenta de Rimas, TDR. Y claro, yo de aquellas era un crío, tenía pues mis 14, 15 añicos. Y claro, con los chavales que rapeaba ya eran mayores de edad, ya tenían sus 18, ¿sabes? Aunque es verdad que los tenían recién cumplidos, pero ya los tenían. Entonces ya eran mayores de edad. Y a mí me llamaban el niño de la tormenta, ¿sabes? Era el niño de la tormenta. Y bueno, con los años, hoy por hoy, yo soy el único que sigue escribiendo, que sigue en el movimiento, ¿no? Y pues un día se me ocurrió el Hombre Tormenta. Es que tiene sentido, ¿sabes? Entonces, quería explicarlo, quería explicarlo porque es que me lo pregunta mucha gente. Entonces, ahí os queda, familia. De hecho, vamos, estuvimos hablando con Kini, Kini Sparrow de la Perla. Sí, claro, Kini To. Él se conoce bien un poco todos esos inicios. De hecho, nos estuvo comentando en Tormenta de Rimas, ¿no? Que estaba por ahí Jaime como DJ, ¿verdad? Jimmy To. Claro, claro, Neo. Neo, que hoy en día es Jimmy Dup, Trubes. AKERROR3HU. No sé, está muy metido en el Riggi, allí en Londres o para allí. Y anda muy bien en el movimiento, se está moviendo mucho y la verdad que se agradece, ¿no? Es verdad, empecé con él. Recuerdo de ir a ensayar a su casa, ¿sabes? Él era el que tenía los platos de aquellas y, bueno, nos juntábamos y íbamos a su cochera y... Pues eso, el rollo. Ya te gustaría ver algunas fotos que me ha mandado Kini, eso del 97, 98, que estáis por ahí. La verdad que pasada. Porque... Pues sí, claro. Ahora que te tenemos aquí un poco, no sé si Ramde se conoce meramente un poco quién fue el primer MC, el primer grafitero, el primer vivo, el primer breaker. Es verdad que el ver siempre piezas por la calle, ya desde crío, fue algo que me llamó mucho la atención, siempre me gustó dibujar. Es verdad que mis dibujos siempre han sido así, con plan cómicos, en plan cuatro líneas y ya está, ¿sabes? No, no soy un dibujante, no, no, he dibujado, como todo el mundo y tal, siempre me llamó la atención, ¿no? Yo empecé por el rap o el primer grafitero, por decirlo así, que empecé yo a conocer y que de hecho después formamos grupo y todo, fue Zoner. El Zoner, que aparte también fue el primer chaval que me llegó y me dijo, toma Luisito, escúchate esto, que sé que te va a gustar. Que fue, pues la maqueta de Buffank, éramos unos barrachillos todos de aquellas, el calimocho a tope, pues Buffank era la mejor banda sonora que había de fondo, ¿sabes? Claro, eso sí. Y bueno, y después, claro, también Zoner fue el que trajo, Zoner venía de Barcelona, ¿vale? Igual no lo he dicho, pero. Vale, vale, vale. De Barcelona, pues eso, acostumbrado a pintar vagones, pues eso, tío bien, sus piezas hoy en día hay alguna por ahí, o sea, que es que yo por lo menos el estilo de Zoner siempre me encantó, en plan sencillo, pero que se entienda bien lo que pone, ¿sabes? Después a la hora de marcar quecos y eso, pues era la caña también el pavo, ¿sabes? O sea, pintaba que te cagabas, daba gusto de lo pintar. Y fue, yo es verdad, fue con quien me inicié y después también, cierto es que Foss, el Foss, no voy a decir el nombre, pero bueno, el Foss era colega también de Zoner y tenían un localillo, ¿no? Y nos empezamos a juntar con el Foss y con Neoc y ahí ya empezó un poco todo el rollo, ¿no? Sí que es verdad que Jaime tenía otro grupo, se llamaban Escuadrón Gamberro, creo que recordar, Escuadrón Gamberro puede ser, EG, sí, creo que sí. Y nosotros formamos Tormenta de Rimas, que en principio éramos Zoner, el Foss, el Necio, el Atani y yo. Éramos cinco ahí haciendo el loco, ¿sabes? Desde aquí un abrazo para ellos, que esos primeros, bueno, esa primera persona que se lanzan ahí a hacer a los desconocidos, ¿no? Que en aquella época la información que podría haber, que era nula, ¿no? Sin internet. Sí, claro, no, no, no había información cero, ¿qué información iba a haber? Era lo que nos llegaba. Y gracias, ¿no? Que nos llegaban cosas aquí a este pueblo de risa. En fin, aparte, sí, hombre, yo siempre me gustó, aparte, ¿no? Lo que te digo. Me molaba mucho, ¿sabes? El ver las calles pintadas, el todo. Claro, y la Zamora de aquellas era también la bomba, ¿sabes? Llegabas allí y lo veías todo pintado, ¿sabes? Joder, qué guapo, ¿sabes? Entonces fue un poco así, empezó así el movimiento también. Foss también pintaba de puta madre, tú hay que decirlo, ¿sabes? Neoc, Neoc, meh. ¿Sabes? Se juntó con Duda unos años más adelante. Y bueno, y esto fue el caos ya, ¿sabes? Desde aquí mando un abrazo a todo tipo de vándalo que haya estado en mis orígenes, en mis inicios. Que siga hoy en día. Me encanta ver todo enguarrado. ¿Qué puedo decir? Gracias por ello, Oscar. Porque en tu caso, vamos, ¿en qué año entras de la movida? ¿En el 97, 98, por ahí? Un poco con esas fotos. Sí, claro, por ahí, ya te digo, era un crío, estaba en el colegio. Y lo que te digo, empecé a conocer a esta gente. Y pues eso, recuerdo que salí del colegio con una canción ya escrita. Bajé para el instituto y ya tenía un tema, ¿sabes? Que no es por decir, ¡ah, este! No, era porque era algo que ya, pues, me gustaba, ¿sabes? Entonces, y bueno, aquí sigo, ¿sabes? Y voy hasta la muerte, como dice el maestro. Con 12 años, 13, ¿no? Entonces, ¿fue cuando te iniciaste, por decirlo de alguna manera? Bueno, un poco más adelante, 14, 15, ¿sabes? Yo diría que 14, 15 ya fue cuando empecé, cuando empecé, porque ya fue empezar y ya fue todo, ¿sabes? Claro, claro. Ya fue todo, ya fue viniendo todo. Pin, 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 pin. Pinté, bailé, bueno, bailé. Era el que limpiaba el ule, ¿vale? Pero lo intentaba. Pinté, bandaleé, escribí, pinché. Sí, 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 vamos. Volví a escribir, volví a pinchar, volví a escribir, escribí, 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 escribí. Y ahora, últimamente, pues, pinchando, ¿vale? Lo que te iba a preguntar justo ahora, que aparte de rapear, produces, también a los platos te he visto también últimamente. Sí, claro. Me comentaba incluso NSK Familia, que están por ahí, que le mandamos un abrazo. Dices, sabemos que... Ya. Que hable un poco de ello. Un saludo. Pues sí, yo qué sé, qué contarles, ¿no? A mis nenes. En fin, ellos saben, ellos saben. Los orígenes aquí, pues también fueron un poco caóticos. También nos unimos a un grupo bueno. Y también, ¿sabes? Nos hicimos llamar a BTA, B-Boy, Takatak. Éramos un grupo y también, en plan, enguarrar, ¿sabes? Después es verdad que dos de ellos subieron de tono. Uno neoc, otro duda. Pique de colegas de amistad que te cagas y a ver quién pinta más. Y a ver que yo quiero pintar aquí, que yo voy a pintar allá, ¿sabes? Y tal. Y, bueno, estos de la NSK ahora, pues, les gusta mucho expandirse, ¿sabes? Desde que vayas con el coche a Zamora o a León o a donde vayas y pum, NSK, pum, NSK. A mí, pues, me llena de orgullo y satisfacción como al rey, ¿sabes? Claro, qué decir, no sé. Son grandes, son grandes. Los amo, los amo, lo saben. Mis respetos, ¿sabes? Mis respetos a la NSK Family, ¿clar? De aquellas en los inicios, ¿dónde pillabais los botes? No sé si ha habido alguna tienda, por decirlo de alguna manera, urbana. Sí, fue un poco, además, lo que hizo que pasaran ciertas cosas en meramente. Y yo, por mi parte, pues, dejé de pintar, ¿sabes? Bueno, pues, cierto día estaba en casa y apareció la Guardia Civil a buscarme. Y a todo mi grupo nos tocó ir a declarar por pintadas y por esto. Y, bueno, a mí se me subió el huevito un poco para arriba y dije, hasta aquí ha llegado mi faceta de grafitero, ¿sabes? Fue un poco así, un poco cobarde por mi parte, a lo mejor, pero le vi las orejitas al lobo, ¿sabes? Entonces dije, mira, paso ya, paso de jaleo, ¿sabes? Pero allí de aquellas, en ese 98, 99, ¿dónde se podían encontrar botes de spray o con qué botes...? Pues, básicamente, teníamos a Jaime, que le gustaba ir a Zamora. Y, claro, siempre que iba a Zamora, pues, venía con la mochila petada, ¿sabes? Claro, claro. Incluso íbamos nosotros, claro, sé que hoy en día llegas, coges la página web, tiki, 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 te llegan a tu casa, un cajón así, con regalo, un taker... Es que hoy en día está de puta madre. Bueno, en fin. ¿Y cuándo fue? Sí, básicamente fue en Zamora, compramos en Zamora, después aquí en Meravent hubo una tienda y, bueno, queremos pensar que por esa tienda pasaron todos los problemas, ¿sabes? Tampoco voy a culpar a nadie ni nada, ¿eh? Son cosas que hicimos de juventud, como ha pasado en todos los lados y ahí queda y ya está. ¿Y cuándo fue cuando comenzaste a escribir letras? Me estás comentando que al acabar el colegio ya llevabas un tema, pero ¿cuándo fue cuando te lo quise llevar un poco más en serio? Decir, venga, yo me quiero grabar, quiero hacer incluso una maqueta... Pues, hombre, es que en verdad ya con Tormenta de Rivas estuvimos... De hecho, algún tema se grabó, ¿sabes? Lo que pasa que, yo que sé dónde estará, pero lo cierto es que algún tema se grabó, ¿sabes? Después, cuando Tormenta de Rivas se deshizo, pues, cosas de la vida, como suele pasar siempre, ¿no? Uno tira por su camino, el otro sigue, el otro decide ir para el otro lado, bueno, en fin... La vida, ¿no? Pues, el necio y yo, que éramos también de Tormenta de Rivas, decidimos seguir rapeando porque nos gustaba el rollo y ya con dos tenores y Darta Ñovi, que es Guillermo M.C., ya hablaré un poquito más adelante de él, pues, hicimos dos tenores y Darta Ñovi, grabamos una maqueta en Casa del Rubio, con un micro de risa, en plan... ¿Sabes? Pero ahí ya empezamos a tomarlo un poco en serio, ¿sabes? En plan de decir, joder, mola el rollo, me gusta que me escuche la peña y por qué no hacerlo, ¿sabes? Si es que, si me mola, ¿por qué no lo voy a hacer? A ver, nadie me lo implica, ¿sabes? Aunque, bueno, cierto es que más adelante aquí en Melavente nos censuraron ciertas cosas, de ahí que después hablemos de Guillermo M.C. y tal. Joder, tu currículum es extenso, ¿me escuchas bien? Te escucho un poco mal, ¿sabes? Cuando arrancas te escucho un poco mal. Pero, bueno, sí te escucho bien, hombre. Estábamos yendo para adelante, como te dije. Esto sale para adelante, hombre. El saber a qué grupos has pertenecido o perteneces, ¿no? Estás comentando dos tenores, Dormantia de Rima, Rapa Autóctono, si me equivoco, bueno, ahora Developers que estabas ahí... Claro, no. Rapa Autóctono es otra cosa que Developers. Vale, vale. Vale. Sí que es verdad que Rapa Autóctono nos hemos metido de lleno en Developers, pero Developers es el estudio, es el creador de la familia que hay hoy en día aquí. Y, bueno, un poco más adelante. ¿Cuál era la pregunta que me habías hecho? Ah, vale, sí. Claro que pertenezco a Developers. Llevo hasta tatuado. Developers Forever también, claro, porque sí, me siento developeriano. También he pertenecido a dos tenores, lógicamente. Rapa Autóctono. Y ahora, pues, ando, como quien dice, yo solo, en solitario. Y tengo tres trabajos ya hechos en solitario, ¿sabes? Este es el último, es locura sana, que aún no está en Spotify porque uno de los temas que más ha gustado a la gente, pues, me salta el copyright, por ejemplo, y entonces me da cosa tener que subir el trabajo entero al Spotify que falte un tema de los que gusta, ¿sabes? Y ando, pues, estudiando o viendo a ver cómo lo puedo hacer. Está en YouTube ya, por si a alguien le pica la curiosidad, esto ya está en YouTube. Locura sana, hombre, tormenta, lo podéis escuchar entero. Vale, para allá. En el canal de YouTube de Developers Hip Hop Studio, ¿verdad? Ahí está y junto con mi otro trabajo, el de Y mojados pa' casa, que también está hecho y grabado, masterizado y todo en Developers. Y claro, lo puedes escuchar en el canal de Developers, ahí prácticamente está toda la música que yo he grabado ahí en Developers, ¿sabes? Y algo más que hemos añadido. Después sé que Guillermo, por ahí, tiene un canal, no sé si se hace llamar Rapa Autóctono o algo así, que es donde tenemos las maquetas que hicimos de Rapa Autóctono. De Rapa Autóctono hicimos dos maquetas, Guillermo y yo, grabadas en Madrid, porque claro, aquí en Benavente no había estudios. Sí lo sabía, pero eran homes estudios y queríamos que sonara cierta calidad, ¿sabes? Claro. Cierta calidad que aquí en Benavente no la había o si la había la tenías que buscar mucho por casas y, bueno, eran jaleos. Entonces, pues decidimos irnos a Madrid. Tuve la suerte de que un primo mío era colega de un gran DJ internacional de electrónica, que no me deja decir el nombre, entonces no lo puedo decir, pero bueno, un gran DJ de electrónica internacional, que es de Madrid, lógicamente. Nos grabó las dos maquetas, también con un sonido de la hostia, le contamos las producciones a él, porque siempre, por lo menos de mi parte, siempre me ha gustado sonar propio, tener música propia, ¿sabes? No llegar y, como mucha gente hace hoy en día, se meten en YouTube y, ¡ay, qué guapa esta base! Y después, ¿qué pasa? Vas a una jam o vas a un concierto donde se reúnen gente maquetera como yo. Y resulta que cuatro grupos utilizan la misma base. Como eso ya pasaba antaño, pero porque antaño no había tanta cosa, entonces los cuatro vinilos que habían, pues lógicamente los teníamos todos y teníamos que tirar de esos cuatro vinilos. No es como ahora, que ahora es verdad que te metes tiki-tiki-tiki y está todo, qué bonito todo. Bueno, en fin. Pero también el hecho de que tú seas productor, DJ, imagino que a la hora de escribir letras te hace tener como una percepción un poco más global de lo que es el tema, ¿no? De introducirte quizás mejor en los ritmos, no sé si eso también, ¿de qué manera te influye el hecho de ser productor a la hora de rapear y de escribir letras? Pues no sé, mira, escribes la letra y lo bueno de ser, como dices tú, de que soy productor y DJ y tal, lo bueno que tengo, por así decirlo, es que ya juego con eso. A la hora de escribir ya juego con el golpe que yo quiero darle, el golpe que yo le quiero dar a mi producción. No sé, y es que creo que lo tendría que hacer todo el mundo, ¿sabes? Es algo que deberían de hacer todos los MCs, jugar con su música, ¿sabes? Y ir fluyendo con su música y para adelante, y todo viene. Creo que a la hora de decir, quiero que esta frase o esta rima quede sin golpe, poder quitarle el bombo o la caja, dejar solo la melodía, o el bajo, o meter el golpe donde tú quieras. Creo que es un juego vital para cualquier escritor, ¿sabes? Sí, sí, lo veo. No sé, lo veo así, ¿sabes? Sí, sí, vamos, yo eso también lo veo como fundamental, el hecho de que, pues eso, tengas una concepción más general, como por ejemplo yo, el hecho de escuchar mucha música y el poder también entender un poco, pues, cómo funciona en el mundo de, pues eso, de los DJs, cortes, de tal, te puede ayudar un poco a entender mejor el mundo que estás, del baile en este caso. Que de hecho, vamos, también un fuerte abrazo a toda esa gente de Benavente, que desde luego en el mundo del break también ha sido súper importante, en esas beguillas, esos campeones que se han organizado un montón de años, a Yeti, bueno, y a toda esa gente que también ha estado ahí en finales de los 90, que sin duda Benavente ha sido muy puntera y muy proactiva en la creación de eventos y principalmente en el break, que es lo que a mí me toca más especialmente. Pues sí, hombre, el Yeti, el americano, todos estos, ¿sabes? Lo hacían de puta madre. La verdad que de Yeti le he perdido la vista, hace tiempo, creo que anda Pao Viedo, si no lo dijisteis mal en la entrevista de Cuya, creo que lo comentasteis. Sí, hombre, el Yeti es un grande también, no solo por lo alto, es un grande. No sé, mis respetos también, claro que sí. Claro, ahí estuve en los inicios también, forma parte de mis inicios, ¿sabes? No puedo decir que no. No puedo decir que no, es que era eso, ¿sabes? Antaño nos juntábamos todos, es que era lo bonito, ¿sabes? Mientras estaba el corro rapeando sin ofender a nadie y sin lo que son hoy por hoy las batallas, que parece que te tienes que cagar en alguien para ser bueno hoy en día. Antaño no existía eso, pero mi manera de verlo no era así, ¿sabes? Mi manera de verlo era estar improvisando todos de buen rollo y lo que te comento, estábamos improvisando y a la par estaban aquí el Yeti y estos con el ULE, tucutucu, allí con sus pasos, con sus molinos, con sus cosas, no sé qué, sus relojes y no sé qué. Bueno, volaba el rollo, ¿sabes? Era otro rollo, el radio casé, claro. Yo qué sé, sí es verdad, puedo decir que siento un poco de nostalgia, ¿sabes? Esos tiempos se han perdido, mi manera de ver se han perdido. Hoy en día vas al parque y no ves más que palomas y ancianetes. En fin, ¿sabes? La peña, ¿cómo estamos la peña? Encerrados en casa lo nuestro, ¿sabes? ¿Por qué se ha hecho así la cosa? ¿Por qué? Se han perdido los valores, se ha perdido un poco ese aspecto, ¿sabes? Mi manera de verlo, ¿eh? Ojo. No, no, desde luego. Sin ofender a nadie, sin nada. Sí, no, hombre, un poco también de la sociedad, ¿no? Es un poco, pasa no solo en lo que es el hip-hop, sino en todo, ¿no? En general que es individualista, ahora es más, y todo es cada vez más a los únicos, ahora más grupos en solitario, más singles, más... Claro, claro. No sé, es que hasta el rollo grupos, ¿sabes? No sé, ahora, que no te sé decir, último grupo que haya visto yo como grupo así de decir, joder, qué guapo este grupo, Crew Cuervos, y ya, Dogma Crew, si me pones y me apuras un poco en plan grupo, ¿sabes? Ahora la peña, me incluyo yo también, nos estamos tirando pues a eso, a hacer nuestras canciones solas, hoy colado contigo, mañana colado con aquel, mola el rollete también, pero no sé, ¿sabes? El grupo, la piña, el rollete, ¿sabes? En fin. Porque luego tú, a la hora que has hablado un poco de algunos grupos, ¿qué artista o artistas te han influido más a la hora de empezar o de tener tu carrera musical y a la hora de hacer tu música? ¿No tienes grupos de referencia? Claro que tengo grupos. Yo qué sé, claro. En eso creo que voy a ser un muy típico y muy mítico. Gran influencia como para gran parte de España, Don Casey O. Lo siento mucho. Esa maqueta de Soy de Aragón, baby, pues... Y después con 100% crudo, pues ya está, ¿sabes? Ya dices, joder. Después, claro, te empieza a influir un poco también ese FDK, ¿sabes? Hardcore, la música que saca la fiera. Y dices, joder, qué guapo, pim, pam. Y ya, pues sin querer, empiezas a escuchar más. Te vienen las siete notas, siete colores. Pua, pua. Yo qué sé, ¿sabes? Claro, ya empiezas a buscar más porque ves que el rollo te gusta, tu CPV te llega ahí. No sé, ahí empezó todo, ¿sabes? Pero sí, mi gran influencia puedo decir que fue Keishio, claramente, ¿sabes? Me mentiría si dijera que no. Y luego, a nivel internacional también, ¿tienes ahí alguna referencia? Por ejemplo... Pues, bueno... Internacional. Pues mira, Basta Rines, la... Basta Rines, ¿sabes? Muy basto. Kuya sabe que yo lo confundía antes, ¿sabes? Porque claro, es verdad que yo con el tema Yankee empecé a escucharlo de pleno cuando conocí a MC Kuya y como MC Kuya es una negra, pues... Me metí de lleno, ¿sabes? Y ya fue cuando empecé a escuchar un poco la música negra bien, ¿sabes? Basta Rines es la... Cremita, ¿sabes? Cremita. Siempre me gustó el tema que no me cansaré de escucharlo grave el pit de Butan Klan, de que en el 2000 lo sacaron. Creo que llevo, pues eso, 20 años escuchando ese tema como si fuera el primer día, ¿sabes? Incluso el censurado que ponen hoy en día por YouTube y todo, también me lo veo. Me parece un tema, una superproducción, ¿sabes? De hecho, en este último trabajo mío, de Locura Sana, el tema Mi Bola es con esa instrumental. Porque había que añadirlo. Es... Forma parte de mi origen también, ¿sabes? Creo que ese tema, sobre todo, de Butan Klan... Butan Klan, ¿sabes? Pero ese tema, sobre todo, a mí, pam, pam, ¿sabes? Cypress Hill, ¿sabes? Yo creo que más por el tema... Cypress Hill, lo empecé a escuchar y también me mola mucho su rollo, ¿sabes? De Cypress Hill. Lo escuchas y dices, es Cypress. ¿Sabes? Entonces, esos han sido mis influencias americanas, por decirlo así, o internacionales, ¿sabes? Y luego, tu música, ya volviendo a tu trabajo, de... ¿Tú en qué te inspiras para componer las letras? ¿Qué te motiva para...? Venga, esto... Entonces, si tienes incluso una rutina de, venga, tal día me pongo a escribir, pero es un poco de manera más impulsiva, pues cuando te viene la inspiración, que te sientas, te pones a escribir. Sí, sí, mira, en la agenda tengo todos los días, de 7 a 8... Scratcheo. De 8 a 9... No, hombre, no. No, hombre. Yo qué sé, sobre todo escribir, el tema escribir, tiene que llegarme. Lo digo en mis canciones y lo voy a decir aquí. Creo que mis temas son desahogo puro y duro. O sea, escribo para desahogarme. Entonces, no tengo un día crítico de decir, hoy tengo que escribir porque sí. No. Es más sensaciones, épocas, momentos que te vengan y que digas, este es el momento, ¿sabes? No sé. No sé. Tengo que vivir. Tengo que vivir experiencias o no escribir por escribir, ¿sabes? Me gusta que mis canciones, a la hora de que la gente las escuche, diga, joder, pues tiene un argumento o tiene de qué decir el tema, ¿sabes? No escuchar por escuchar. Hoy por hoy hay muchísimo flow, pero no te dicen nada las canciones, ¿sabes? Es lo que hay hoy por hoy. Muchísimo flow, ¿sabes? Pero no mandan, no transmiten las canciones, ¿sabes? Y bueno, eso es lo que a mí me gustaría hacer con mis temas. Sí, llegar a transmitir algo, ¿no? A que la gente que lo escuche diga, joder, pues está hablando de algo específico o está diciendo algo con sentido, bien o... ¿entiendes? Entonces creo que para escribir ese tipo de temas, pues eso, tienes que estar en el momento indicado, que te haya pasado algo, que hayas tenido algún tipo de vivencia, alguna cosa, algún pensamiento que te... negativo, que te esté por ahí todo el rato, y digas, joder, mira, esto ya está la polla ya de ti. Llegas, coges el cuaderno y lo revientas. Un desahogo, ¿sabes? Eso. Pero más con temas personal tuyo o también incluso con temas sociales, no sé, algo que pueda pasar, pues a nivel local, a nivel... Sí, claro, claro, claro. De hecho, con Guillermo MC hemos hecho bastantes cosas, ¿sabes? Ya Guillermo la petó con el tunino hace tiempo, ¿sabes? Un tema que le mandó ahí al alcalde porque se lo merecía, ya tomad por culo. Así. Bueno, en fin, y ahora hace poco sacó un tema con ocho MCs de aquí, de Benavente, hablando sobre el hospital que tenemos aquí y esto, ¿sabes? Un poco denunciando, reivindicando, ¿sabes? Luchando por nuestros derechos y por nuestra sanidad, ¿sabes? Y sí, claro que el tema social puede estar un poco involucrado en ciertas canciones, claro que sí, claro que sí. Un pregunta que me gusta hacer a todos los MCs, a todos los que componéis letras, la opinión que tenéis, que si para vosotros el rap tiene que tener compromiso social o no necesariamente... No sé qué responderte ahí, porque bueno, compromiso social, ¿a qué te refieres con compromiso social, ¿sabes? Sobre hablar de injusticias sociales, un poco como rollo periódico o noticiario. Bueno, cierto es que hoy por hoy el movimiento está que echa vapor, ¿sabes? O sea, hay gente y tal y cual, y sí que podría, ¿no? Pero bueno, pienso que cada uno hace lo que le gusta y... Sí, no, no, eso es simplemente por escuchar tu opinión, aquí sin establecer dogmas ni mucho menos, solo por, bueno, un punto de vista. Y bueno, pues comento, bueno, he visto que has hecho colaboraciones con un montón de peña, por ejemplo, bueno, con Cuya, que estuvo por aquí unas semanas. ¿Con quién más has hecho colaboraciones? Pues colaboraciones he hecho, bueno, con Guillermo MC, últimamente, lógicamente, con Arrow, con Cone, con Serio Beats, con MC Nish, con Aromarei, con Jaure, con el Silu de Ponferrada, Jaure es de La Bañeza, MC Nish es de Salamanca, Aromarei también es de Salamanca, con Agresión Verbal, de Zumárraga, que son un grupo, como dice la gente hoy en día, noventero de la polla, ¿sabes? Súper buenos, Agresión Verbal, lo recomiendo a toda la peña. Y, ah, joder, con El Evil, de la Soul Street, también de Benvibre, ¿sabes? Un grupo que también lo pegan de puta madre, ¿sabes? Sí, vamos, con el canal de Developers y ahí se ve, bueno, pues un trabajo que... Claro, después eso, pues con gente de la casa de Developers, pues también, pues con La Chusta, con Flacomamba, ¿sabes? Con el mate, con... ¿sabes? Mira, aquí dice el Arroguarru también, con Ivo en Cuerdo, bueno, eso fue un trabajo que se hizo DJs Vans, DJs Vans es el DJ de Agresión Verbal, y se hicieron una colaboración de... hizo una colaboración de la hostia con Bentensys, más el de DJ, ¿sabes? Bentensys, de los cuales, bueno, pues estamos en Sikuya y yo, ¿sabes? Sí, también está Ivo en Cuerdo, claro, pero bueno, en fin, que sí, que he colaborado con ellos, venga. Y de todos los temas que has sacado, hay alguien que esté más orgulloso, que, bueno, que te haya molado más o... Es una pregunta también como... Pues esta pregunta tiene pega, ¿eh? Y te voy a decir el porqué. Todas mis canciones me gustan. Todas mis canciones me gustan. Lo he dicho en una entrevista ya de Developers, que hay un vídeo sobre Developers súper guapo, que deberíais de ver todo el mundo. Es Developers por dentro, no solo la música y los artistas que se ven por fuera, sino todo por dentro. Está en YouTube el vídeo, está súper guapo, es un documental súper guapo hecho por el mate y el cual lo recomiendo. Y voy a decir lo mismo, ¿sabes? No puedo elegir una canción cualquiera porque eso es racismo ya. Claro. No sé, todas tienen algo, es verdad, todas tienen algo. Entonces es muy difícil elegir una canción, ¿sabes? Más ahora habiendo sacado este último trabajo. Claro, porque este último trabajo, pues yo qué sé, tiene temas que para mí son muy buenos, ¿sabes? Entonces es una pregunta difícil, ¿sabes? Cierto es que Tiempo de Queda, Tiempo de Queda, que es un tema de mi maqueta anterior, de la de Y Mojados pa' Casa, ese tema solo por por la letra. Después la producción es mía, ¿sabes? Es un sampleo de... Que poco queda... Bueno, es una bomba, ¿sabes? Yo creo que es el tema, tiene videoclip, creo que es el tema más elaborado y más pensado, a lo mejor, por así decirlo, que había escrito, ¿sabes? Que haya hecho. Creo que ese tal Depredador, que es con Guillermo M. C. de este último trabajo. Me parece un trabajazo enorme. La producción es de la banda sonora de la peli. Meto frases de la peli. El tema está escrito como argumento de la peli. No sé, pienso que es un trabajazo, ¿sabes? Mi manera de pensarlo, claro. Y también, claro, hay temas muy buenos. El tema de Oblanca, por ejemplo, es un tema súper vacilón, que te partes el culo y aparte tiene su toque de ole, ¿sabes? Aquí estamos nosotros. Y temas así también hay bastantes, pero claro, como decir, alá, este es mi gran tema. Pues es que tampoco te... Es difícil la pregunta, ¿eh? ¿A qué hijo quieres más, no? Yo imagino que... Claro. Es difícil el desahogo. A lo mejor ha habido un momento en tu vida que esa canción pues te ha ayudado a pasar un momento, o a nivel técnico, lo que tú estás diciendo, de pues la producción, tal, el vídeo, la letra, pues al final, por poder... Estás por ahí preguntando... Vale, vale. Anda la familia ahí, anda la familia ahí, developer, Sergio. Bueno, te has preguntado el tema de los clips, ¿podrías contaros un poco cómo decidís o decides de qué temas sacas clips, de cuál no, y cómo es un poco el proceso de creación, que joder, conociote, tiene que ser una risa. Pues nada, lo pasamos fatal, lo pasamos mal grabando, la verdad. No, hombre. Pues el proceso, pues yo que sé, te llega el tema, ¿no? Y lo piensas, claro. Una vez que lo tienes escrito, pues piensas un poco, ¿sabes? Como tal. El moroso del jornalero, como ponen por ahí, pues claro, el tema, sobre todo el vídeo, quise hacerlo... Bueno, no sé si lo habrás visto, pero quise hacerlo súper vacilón, ¿sabes? Que quedara vacilón y un poco que se viera como es, ¿sabes? Me gusta así, además, hacerlo. Soy así, el reto. También es otro vídeo que te partes el culo, ¿sabes? Encima ahí hay anécdota con ese vídeo porque el ayuntamiento y todo se tiraron al rollo, que no pensábamos que se fueran a tirar al rollo. Nos dejaron el campo de atletismo que lo tienen ahí a medio hacer. Pero es que lo bueno fue que nos dejaron las vallas, nos dejaron hasta el podio y todo en plan de, no, tomar y poner sin fallo, tal, ¿sabes? Y claro, nosotros ya, pues, poco compromiso. Bueno, anda, vamos a dar aquí colaboración con el ayuntamiento y tal, ¿sabes? Y como vídeo fueron muchísimas risas porque, claro, ya solo ver a Guillermo ahí con el gallumbo, pues ya, y claro, estar por allí, ¿no? El perro, todo, el show que hicimos, después con la sidra, en fin, muchas risas ese día. Ese día fueron muchas risas. Ahí está el vídeo, para toda la gente que lo quiera ver, el reto. Os retormenta el reto. Y luego, a la hora de hacer las grabaciones, ¿quién suele ser el filmmaker? ¿Quién suele hacer los clips? Pues bueno, hay o ha habido varios. Hoy en día está Movie Street ahí moviendo, que es Guillermo M.C. a tope. Se ha metido de lleno en el mundo visual y anda sacando cositas guapas, ¿sabes? Después ha estado Crazy Hans, también estuvo haciendo clips. Después los Catman también estuvieron haciendo clips. Nacho hace clips. El Arrow también hace clips. Entonces, no sé, Mate también hace clips. He hecho también clips con estos, ¿cómo se llaman? Con los Alien estos, también he hecho clips. O sea que hay movimiento por aquí, gente que les gusta hacer eso. Pero yo quiero pensar que lo hacen más para proyectos así, para ir creciendo ellos en lo que andan estudiando. Que está de puta madre, ¿eh? Ojo, está muy de puta madre. Pero andan ahí, como andan estudiando esas cosas, dicen, pues venga, vamos a hacer vídeos, ¿sabes? Aparte sacan unas perrillas, pues de puta madre. Después, cierto es que yo todos mis vídeos, nadie me ha tenido que decir, haz esto así, haz esto asá. En todos los vídeos míos, yo quiero que salga esto y va a salir, ¿sabes? O sea, ellos nunca me han puesto ningún impedimento. Hasta el día de hoy no he tenido ningún impedimento de nada. Todo lo que he querido sacar, mostrar o tal, ¿sabes? Nadie me ha puesto ninguna pega ni nada, ¿sabes? Eres tú el que le ha puesto la idea, un poco tematizando quizás, pues, que esté relacionado con la letra, ¿no? Y ellos, pues, ven luego de qué manera, a nivel técnico, lo pueden, pues eso, grabar, ¿no? Lo mejor posible. Pero le ponen la idea, en este caso, ¿no? Siempre. Yo, por lo menos, en mi caso, sí. No sé si los demás, ¿sabes? Sé que Guillermo, por ejemplo, a la hora de hacer clip, se monta sus películas y sus cosas, ¿sabes? Que mola, ¿sabes? Te partes el culo, ¿sabes? Entonces, monta su película y sí, es verdad que te dice esto, pues, ahora quiero que salgas haciendo esto o ahora quiero que salgas haciendo lo otro, ¿sabes? Pero en vídeos que sean míos nunca... Ya te digo, en los vídeos míos, por lo menos en los míos, quiero que salga esto, pues sale, ¿sabes? Bueno, y hablas un poquito de los bolos, de los conciertos, un poco por dónde has tocado, alguna anécdota también de algún concierto, bueno, esto también por Zamora varias veces. Pues no sé, anécdotas, miles. En cualquier concierto, miles. Porque ya el día del concierto te corre un cierto, ¿sabes? Que te hace, pues, tener vivencias, ¿sabes? Y cosas que... Vivencias muchas, yo que sé. Conciertos, pues yo que sé, he rapeado en León, con Arrow, estuve en León rapeando. He estado en Zamora, en Valladolid, por casi toda la comarca de aquí de Benavente. Después así, lo más lejos que me he ido, por así decirlo, es a Santa Marta de los Barros, que es un pueblo de Badajoz. Y he ido dos veces a rapear allí, pero bueno, más que he ido a rapear allí porque conozco a gente y han dicho, venga, que vienes a mi bar a rapear y me han bajado para allí y tal y cual, ¿sabes? Bien, de puta madre, ¿sabes? Se agradece a cualquier sitio donde se va, siempre se agradece y tal, ¿sabes? Así como conciertos míos, ¿eh? Después de ir y acabar rapeando tal, pues en casi todos, porque es así, ¿sabes? Y bueno, y luego eso, pues ya no tanto tiempo, de hecho, bueno, Guille Autóctono, nos mandó ahí una pregunta para ti, pues un poco hablando de la anécdota de Spiri y de Zamora en la tremenda de Ponferrada del 2000. Sí, pues ya ves, en el 2000, ¿eh? Estoy hablando de hace más años que la hostia. Sí, sí, vamos muy bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Allí, pues sí, yo qué sé, conocíamos los ritmonautas, ¿sabes? El Kino, el Gones, Spiri y tal, andaban ahí dándolo todo, fueron a esa jam a rapear, creo que sí, que estaban en cartel, y estaba el Maes KDS pinchando, estaban los trovadores en aquella jam, y claro, antes existía el Microlibre, Microlibre que se quedaba el DJ pinchando y la peña subía de puta madre a rapearse allí sus temas o improvisar o lo que quisieran, ¿sabes? No había fallo. Y recuerdo que fue el primero. Y claro, yo llegué, el primero, ¿no? A coger el micro, representando a Zamora, tal, esto, lo otro, ¿no? La gente bien, los breakers de Zamora todos allí, vamos, tal, ¿sabes? Más todos los grafiteros de Zamora, vamos, y todos allí con el rollo, ¿sabes? Y al, pues eso, al tercero, cuarto MC, pues fue el Spiri, ¿no? Que subió también a cantar al Microlibre y claro, llegó él y dijo, eh, aquí desde Benavente, tal, o sea, representando Benavente y tal, y fue un poco las risas, ¿no? En plan, me cago en Dios. Fue un poco así, ¿sabes? Esa tremenda Jan fue muy buena, ¿sabes? Bueno, en fin, son los buenos recuerdos que se quedan ahí. Bueno, yo he tenido la suerte que me lo han pasado en vídeo y obviamente no estuve por allí, pero, bueno, qué guapo, mancho, todo el break, todos los contratos. Sí, súper guapo. Y aparte es lo que te digo, ¿sabes? Estaba la gente rapeando, ¿sabes? Y es que tú te fijabas para atrás y veías que estaban los breakers allí, ¿sabes? Que tenían su tiempo también para después bailar con la música y tal, pero ellos estaban bailando a su rollo. Lo que te digo, era otro rollo. O yo que sé, siempre veías a alguno tirado por ahí, acabando de hacerse su pieza ahí en el cuaderno, ¿sabes? Pum, pum, y al día siguiente te la encontrabas ahí en la pared. Mira qué hijoputa. Tras, ¿sabes? Yo que sé, cosas de esas. Eso, no sé, añoro eso, ¿sabes? Sí, no, hombre, imagino por la proximidad geográfica, también con la gente ponferrada y león, tendrías cierta afinidad, imagino, ¿no? Claro, no, sí. A ver, no, sí. Siempre hubo rollo, ¿sabes? Siempre hubo rollo. Yo, cierto es que siempre nos han acogido muy bien. De hecho, el Silu, que tengo colaboración con él aquí en mi último trabajo, es de Ponferrada, ¿sabes? Y fuimos a una tremenda llana, Ponferrada, también a rapear, hace tres veranos creo que fue, a un festival, ¿sabes? Súper, súper rabero, súper tal, y fue un rollo que te cagas, ¿sabes? Y de ahí salió esta canción y el rollo que tenemos hoy en día con ellos, ¿sabes? Fue gracias a esa fiesta que hicieron ahí, ¿sabes? Y bueno, después de eso, de tanto tiempo, desde el 97 hasta el 2020, ¿de qué manera un poco has ido evolucionando tu concepción del rap, de tus letras, del estilo? ¿Cómo le pasó el tiempo? Pues hombre, es que en temas de estilos, a la hora de rapear y eso, creo que siempre he tenido el mismo, vamos, he tenido el mismo, no, creo que siempre he querido llevar esa línea. Cierto es que hoy en día me aventuro con otros ritmos, más así, ¿sabes? Intentar jugar un poco más con la rima y estos rollos, ritmos más lentos para meterle más rápido y cosas así. Pero siempre he sido, no sé, muy lineal en ese aspecto, las letras siempre han sido muy, como te dije antes, como te comenté, muy de desahogo y tal, viviendo pues las experiencias del momento, ¿sabes? Yo creo que vas escuchando y pues eso, dices, pues mira, esta canción se nota que es del 2010 o tal, ¿sabes? Yo qué sé, sobre todo la gente que me conozca más, pues por las cosas que comento y tal, pues lo notarán, ¿sabes? Pues luego, aparte de toda tu faceta, porque si descrito al principio, luego hablaremos un poco, también hablaremos un poco de tu programa Entre Bombos y Cajas, de Sonora.va, de la 107.9, ¿no? Que he visto que habéis tenido ahí... Claro, sí. Pues hemos tenido dos temporadas hemos hecho de Entre Bombos y Cajas. Pues no sé, no sé, se me ocurrió, vi que era el momento de hacerlo, no en plan de, ¿sabes? Vi que era el momento, me notaba con ganas, en plan de, joder, hay mucho rollo aquí en Benavente, ¿sabes? Hay muchos en sí, muchos grupos, se mueve mucho la cultura, falta una radio o algo que diga, venga, vamos a mover un poco más el ambiente, ¿sabes? Ya que lo hay, pues vamos a moverlo, ¿sabes? Y de eso se trató, en plan tener un par de horitas en las ondas sonoras, rigurosos directos, con entrevistas, sí, sobre todo entrevistas a la gente de por aquí, ¿no? Porque, claro, no somos nadie, en verdad, entonces tampoco te vas a traer a Casey O aquí, pero, ¿sabes? Poco a poco, yo no sé, después hicieron un gran evento aquí en Benavente, gran evento, el 49600, que fue un festival que hicieron, vinieron el chaval este de Arteo Rap, o sea, Arteo Rap, bueno, un chaval de León, creo que es, o de La Bañeza. Bueno, no sé, un chaval que pinta de puta madre, la verdad, y que estaba pintando, y mientras hicieron el festival trajeron a Rapsus Clay, estuvo el Jace, ¿sabes? Y, aparte, estuvimos mogollón de grupos, de aquí de Benavente, trajimos a... joder, ¿cómo se llamaba el grupo de Zamora? ¿Cómo se llamaban estos chavales? Que las risas con ellos, además, cago en día, no caigo ahora, ¿eh? A ver estos chavales si nos ayudan, hombre, te veo yo por ahí a ver si nos ayudan. Eh... colegas de Nachete, son... bueno, no sé, ¿cómo se llaman ahora, joder? ¿Por qué se llama estos chavales? No sé, bueno, un grupo de Zamora, hicimos un súper eventazo de la hostia, ¿sabes? Y ahí, pues claro, pude entrevistar a Rapsus Clay, y a... y al Jace, a Di y Tillo, ¿sabes? Eh... ahí fue ya el boom, ¿sabes? Entre bombos y cajas, fue ya, ¿sabes? La bomba. Eh... sí, mira, lo dicen por ahí, gracias a la Marta, claro. Artes Prada fue el pintor, ¿ves? Eh... Marta, la que está ahí hablando, fue la que se encargó. Y Ambiento XL, claro, fueron los que vinieron, claro. Gracias, colegas, sois la hostia. Sí, gracias a los ayudantes, muchas gracias. Y qué guay, eran programas de dos horas, ¿verdad? Sí, hacíamos dos horas, todas las semanas, dos horas de programa. ¿Y cuánto duraba cada temporada? Eh... la primera temporada estuvimos, creo que fueron nueve meses. Joder, qué... Y la segunda temporada que tuve de colaboradora MC Kuya, con la Yankee Zone. Eh... esa duró un poquillo menos, ¿sabes? No sé si llegamos a seis meses o siete meses. Y ha estado así un poco en el aire, un poco así como abandonado. Y ahora ya me han vuelto otra vez las ganas y la curiosidad, ¿sabes? Espróximamente, ya lo estoy hablando con el dueño de la radio para volver y hacer ya el programa ya un poquito más serio, poderlo tener en streaming, que la gente después del programa se lo pueda descargar, para que lo pueda escuchar cuando quiera y donde quiera y esos rollos. Y ya va a ir moviendo un poco más el tema Benavente Zamorano para todos los lados. Bueno, tío, la verdad que eres un crack ahí súper proactivo y ayudando un poco a eso, que aparezcan también nuevas generaciones, a ver un poco de info, que la gente también... Sí, claro, es algo que es verdad que siempre, siempre lo he hecho, ¿no? Siempre he apoyado al nuevo artista. No entiendo por qué no, ¿sabes? Hay que apoyarlos. El poco apoyo que yo tuve en mi día lo agradecí muchísimo, ¿sabes? Entonces pienso que los chavales de hoy en día, a poca ayuda que tengan, lo van a agradecer también, ¿sabes? O sea, que por mi parte, banderita. Es como que ya hemos hablado de las colabos, de lo de los vídeos, que tú, dispuesto a colaborar con el que sea y ayudar y a gusto, vamos. Yo creo que también el hip-hop tiene ese componente humano de compartir, ¿no? Claro, es que para mí es eso, el hip-hop, ¿no? Es respeto, es cultura, es ganas, es sensaciones, no sé. Aparte de una cultura, es una forma de vida, ¿sabes? Y entre bombos y cajas, ¿lo grababas entonces en la radio? No sé si en tu home studio, que ya luego hablaremos... En la radio, en la radio. Íbamos a la radio, entrevistábamos en la radio y... Y todo, todo en la radio, íbamos a la radio. El programa que vamos a hacer ahora, o sea, esta tercera entrega de Entre bombos y cajas, seguramente lo hagan aquí en mi casa. Vale. Las entrevistas, pues no sé todavía cómo las haré, pero sí que me gustaría y mi intención es hacer la entrevista un poco preparada, con su musiquita de fondo, para que no pierda argumentos, ¿sabes? Para que vaya todo fluido y tal y cual, ¿sabes? El primer programa quiero hacer una especie de tributo a J mayúscula. Va a ser un especial a J mayúscula, porque se lo merece. Y nada, espero que sea cuanto antes. Ya te digo, lo andamos ya pensando, calibrando, formando y ya está. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues enhorabuena, tío, esperamos bien atentos y obviamente a darle cobertura, porque también obviamente uno de nuestros objetivos no es solo quedarnos en Zamora Capital, ni mucho menos, sino algo a nivel provincial, porque es esto, al final somos una familia, ¿no? Todos y al final apoyarnos ya que... Está claro, está claro que la unión hace la fuerza, eso es así. Y bueno, bajando un poco al tema de la producción, ¿cuándo, bueno, después de todo esto que hemos ido hablando, ¿cuándo fue cuando empezaste a componer tus primeros? Pues sinceramente no lo sé. ¿Cuándo empecé a producir? Hace años, o sea, yo creo, igual 10 años o alguno más. Empecé con el Live, con el Ableton. Antes lo hacía todo con ordenador y con el ratón, tiki, 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 tiki. Ahora ya tengo un MPK, un MPC, un tecladito. Pues eso, va evolucionando un poco la cosa. Más sencillo todo, más tal. Entonces, bueno, ya vas jugando con ello. ¿Y aprendiste un poco de manera autodidacta o no sé si ha sido autodidacta? Aprendí de... En verdad he aprendido de productores de electrónica. Que por aquí, por Benavente, los abunda también. Igual que en Zamora hay mucho tecno en estas tierras. Entonces, aquí en Benavente también hay mucho productor, ¿sabes? Entonces, claro, yo me fijaba en cómo producían ellos porque, es verdad, he de decir que tuve mis movimientos con el tecno también. Y también pinché en mis fiestas privadas como de tecno a tum, 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 ¿sabes? O sea, hay que decirlo todo, hay que decirlo aquí. ¿Sabes? Entonces, no es que sea una música que me defraude, por así decirlo. La aguanto bien. Sé que es raro que un rapero escuche música electrónica. A mí no me parece tan raro. La tolero mejor que Bisbal, por ejemplo. Sí, hombre, yo estoy contigo, que yo creo que a veces también el hip-hop a veces puede haber pecado algo como endogámico de solo tienes que escuchar rap, como... Claro, claro, ¿sabes? Son... Claro, es algo que tampoco de... No sé, o sea, porque soy rapero ya solo tengo que escuchar rap, ¿sabes? Y solo tengo que hacer rap y solo tengo que rap. No, hombre, no, pienso que no, ¿sabes? La música está para el momento, ¿sabes? Y depende del momento escuchas una música o escuchas otra, ¿sabes? Después tus raíces, ahí estamos hablando de otro rollo ya, ¿sabes? Pero la música está para lo que está. No sé, ¿sabes? Cada música tiene su momento y punto. Y lo mejor que se puede hacer con ella es disfrutarla y no criticarla, ¿sabes? Al final la música es algo que va ligado a... Después soy el primer crítico yo, ¿eh? Ojo, pero la música está para eso, ¿sabes? Y ya está. Sí, hombre, yo también pienso que eso, que al final la música es algo que está ligado al corazón, al corazón de los sentimientos. Y no todos los días, ni todos los momentos, estamos con la misma energía, ¿no? Ni las mismas emociones. Y yo creo que... Claro. Tiene que ser para ti, lo creo yo. Pero bueno, es de las opiniones. Bueno, cuéntanos un poco a qué suena tu música, ¿no? Ya que en tus letras hemos visto un poco las temáticas y de dónde te inspiras y tal. ¿Crees que a nivel sonido, a nivel beat, hay algo que te caracterice o que tú... No sé, es que diría que es música callejera, ¿sabes? Hostia. No sé definirme eso ahora mismo, ¿sabes? Un oscuro ahí de bombo, caja fuerte. Sí, claro, me gusta el bomba fuerte, ¿sabes? Las cajas que suenen a disparo. Que estés así. Claro, eso es lo que me enrolla a mí. Y sí, ya si después metes un subgrave bueno y cosas así, pues claro, ya te emocionas un poco más, ¿sabes? Pero sí, la música... Negra, podría decir. Música callejera. No de club, no creo que mi música sea de club o denominarla así de alguna u otra manera, ¿sabes? Creo que es música de calle, para que la escuche gente de la calle, gente obrera, gente como yo, por ejemplo, ¿sabes? Con mis vivencias más o menos similares. Sí, sí, música de... Eso, y eso es lo que busco, en verdad, también, ¿sabes? Que la gente me escuche y digan, joder, es que en cierta canción me siento totalmente identificado o tal, ¿sabes? No sé, no creo que esa música sea para ponerla en un club de noche. I'm ready to the night, sana, na... ¿Sabes? ¡Claro! Y luego, ¿para quién has producido? Bueno, tu tercer trabajo que estás comentando, de locura sana, ¿las producciones son tuyas todas o...? Eh, sí y no. A ver, la tengo aquí, la chuleta. Yo también tengo la mía. Sí. Tengo la otra, la anterior maqueta, la de y mojados pa' casa. Creo que es, quitando dos instrumentales que son de... Una es de internet, ¿sabes? Que, bueno, no es de internet, es de un grupo de francés, ¿sabes? De un pavo francés y tal. Creo que esa maqueta, quitando dos instrumentales que son del Sergio, de Serio Beats, el resto son todas mías. Y de aquí, mías son, pues mira, pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve bases. Nueve instrumentales mías en este último trabajo. Locura sana. Muy bueno. Y después he hecho instrumentales, pues ¿pa' quién he hecho beats? Pa' Arrow, de hecho con Arrow estoy haciendo algo. Pa' Kone, pa' Guillermo M.C., pa' Kuya, pa' Jaure, pa' ¿sabes? Un poco pa' mi círculo, ¿sabes? Y luego los que has sacado, los has cargado también en tu home studio, ahí en tu casa... No, en mi casa no he grabado nunca nada. Es verdad, nunca he grabado nada en mi casa. Tengo la suerte de que siempre he podido grabar en algún lado, ¿sabes? O ya sea pagando o no, pero siempre he grabado en algún sitio, ¿sabes? Pienso que en mi casa no tengo la calidad suficiente para grabar, ¿sabes? Entonces prefiero ir a algún sitio que tenga calidad. Developers, el mejor sitio que hay para grabar hoy en día. Es mi casa y tiene una calidad más allá del bien, ¿sabes? Y ya está. Muy bien. Y bueno, cuándo es un poco ya... Pasad un poco al tema de los platos. De cuándo te pillaste, pues voy a hacer unos platos. Porque al final contigo hay que hacer como muchas entrevistas. La verdad es que condensar todo. No, bueno, hombre, va todo un poco de la mano, ¿no? Es eso, va todo de la mano, todo un poco. Siempre me ha gustado tener aparatos. Aparatos me refiero a una mesa, mezclas, a tal, o ya sea un sinteticiador o una controladora o... Es algo que me ha gustado de siempre, de toda la vida. Siempre lo he tenido ahí enraizado. No sé, lo... Entonces lo... Joder, lo hice. Mis primeros platos, no sé si fue en el 2002 o por ahí, ¿sabes? Son unos estantos de quinta mano o sexta mano. Con una mesa fulera que te cagas. Que el fader ni iba. Lo tenía que hacer todo en plan con la vía y tal, ¿sabes? Pues bueno, sí, fui evolucionando un poco. Llegó mi primera crisis mundial. Me tocó venderlos. Cuando hice pasta me compré unos reproductores con una mesa. Los vendí para comprarme otros mejores. Los vendí para comprarme unos platos. Vendí los platos. Estuve una temporada sin nada. Y ya después me empezaba a comprar, sobre todo, aparatos para producir. Hasta hace no menos de un año que me entró la cosa y me compré la DDJ-1000. La... Que es una Pioneer, una controladora de estas, de las de alta gama, por así decirlo ya. Encima viene versión Serato para digis de freak. O sea, con un piazo de fader de la hostia. Los scratches suenan totalmente igual que un plato, que es algo que yo sigo alucinado todavía. Y ahí estamos, tío, dándole caña. Me lo paso súper bien, ¿sabes? Súper bien me lo paso. Pero tampoco puedo tener tiempo para todo, ¿sabes? El tiempo que aporto a pinchar, pues lo pierdo de producir o de escribir o de tal. Entonces, una vez que saqué este último trabajo, como que me ha aliviado un poco, ¿sabes? Entonces, no quiero tampoco ni forzarme, ni nada. Claro, eso... Escribir, pues eso. Lo que me vaya saliendo y ya está, ¿sabes? Eso te quería preguntar un poco, porque de qué manera te distribuyes, ¿no? Ya hemos visto que lo de los horarios no es lo tuyo. Pues claro, al final estás pinchando, estás produciendo, estás escribiendo. También tendrás tu vida, que no me cabe duda, con toda la peña con la que estás colaborando. Tienes mil amigos y tu curro y todo. ¿Cómo lo compaginas o cómo haces, tío? ¿Pues cierto es que con el curro que tengo hoy en día, ahí que es de paquetero por la noche, lo llevo fatal. No me deja casi ni vivir, ¿sabes? Y el poco tiempo que tengo lo invierto en pinchar, porque es lo que me llama, no sé. ¿Sabes? Pienso que la vida es una etapa, ¿sabes? Y pues ahora tengo la etapa de esta, de pinchar y ya está, ¿sabes? También tengo mi tiempo a jugar a la Play, o sea, ojo. Yo que sé, es un poco todo, ¿sabes? Yo que sé. Cierto es que cuando el cuerpo pide escribir, hay que escribir. Eso es algo que lo he hecho siempre. Da igual la hora, da igual el momento, como el cuerpo te pide escribir, hay que escribir. Es no el primer mandamiento, pero algo que hay que escribir últimamente, hasta como hacen los chavales, hasta en el móvil se hace falta. Hablas por la calle y se te ocurre algo, truco, truco, apúntalo. Porque si no, va, va. Y cuando escribes, poner un poco lo de antes, que también me interesa, ¿sueles escribir el tema del tirón? Me refiero a Jorge, pues te viene esa inspiración, ese desahogo, y mantenernos en mente, o bueno, lo tendrás. Depende. Cierto es que he escrito temas así. Una colaboración que tengo con MC Kuya, la escribí así. Me llamó, dijo, mira, tengo este tema y tal y cual, mira a ver si te quieres hacer algo y tal y cual, y dije, pues venga que me lo hago. Y es el tema que hicimos vid y todo. Ese tema, por ejemplo, lo escribí así, no sé si en una hora, hora y media lo escribí. Pero también hay otros temas que me tiraba a lo mejor 15 días para escribirlo, o más. ¿Por qué? Pues porque ya le andas buscando el gusto, o tal, o pasa la típica de que un día te mola la hostia, pero al día siguiente lo lees y dices, pero qué mierda ha escrito, tachas todo, vuelves otra vez de cero, sí, tienes la idea, pero no sabes todavía cómo encajarla, entonces, pues pasan días. O te sale o no te sale, yo qué sé, depende de la canción también, o de cómo la estés tú planteando, quiero pensar eso, no sé, es difícil. Pero luego yo imagino que eso es lo que tú dices, que a lo mejor escribes un día y te he inspirado, te mola un montón, luego al día siguiente dices, madre mía, tal, pero bueno, al final... Al día siguiente lo lees y dices, pues no me gusta tanto esta mierda. Aquí la gente de Developers Studios nos envió una pregunta para que te hiciéramos aquí, dice, ¿qué es diferente ahora respecto a cuando empezaste hace 20 años? Un poco ahora, ¿qué crees que ahora es mejor o que antes era mejor? Un poco los pros quizás de cada época o incluso los contras. Pues bueno, venga, vamos a ver, vamos a ver. Antaño, pues eso, creo que también era el momento, ¿no? Estaba uno en plena pubertad, dorarnos por la cara, y es cuando empiezas a absorber las cosas que de verdad te gustan, ¿no? Y entonces el movimiento era la hostia, ibas donde ibas y toda la gente era bien, todo bien. Bien, ¿sigue siendo igual en ese aspecto? Me la voy a jugar y voy a decir que sí, pero hoy en día parece que hay mucha más envidia corrosiva por ahí. Entonces yo qué sé, es raro, ¿sabes? Antes creo que había más respeto a la cultura. Hoy creo que no hay tanto respeto a la cultura. En plan, antes se buscaba más el socializar, el llegar a la gente, ¿sabes? Y hoy en día se busca más el dinero, ¿sabes? O así lo veo yo, ¿sabes? Es mi manera de verlo. Creo que antes había otros valores, que precisamente no era el dinero, que es el valor que hoy en día es el que manda, parece ser. Y algún pro de la actualidad, algo que... Algún pro de la actualidad es la facilidad que hay hoy en día en poderte grabar un tema, el poder un poco buscar tu música. Pienso que internet, al igual que es un arma chunga, también es un arma de la hostia. En el aspecto ese, hoy en día lo tienes todo ahí, ¿sabes? Para culturizarte y para ver la vida y para el que se quiera informar un poco del rollo lo tiene al alcance de la mano, ¿sabes? Antes era un poco más complicado, claro, yo qué sé. Y pienso que hoy en día lo bueno que hay es eso, sobre todo eso. También, pues yo qué sé, parece que está de moda las batallas y las batallas, pues quieras que no vayas mal rap y todo va un poco así de la mano, ¿sabes? Pero también a lo que te voy, ¿sabes? Las batallas hoy en día... Joder, bueno, ya te digo, nunca he sido batallero, ¿sabes? ¿Lo respeto? Sí, claro que lo respeto porque tienen un talentazo de la hostia. Yo no podría hacer lo que hacen, ¿sabes? Eso de tan así, y ahora rima con esta palabra y ahora con esta otra y que encima lo encajen todo. Pienso que son talentos especiales de hoy en día los chavales. De aquí a 15 años, como sigan con ese talento, pues va a ser la caña esto, ¿sabes? Pero antaño es a lo que te voy, es a lo que te voy. Antaño el corro era sincero, ¿sabes? Uno rimaba y después rimaba el otro y después rimaba el otro, ¿sabes? Y no había maldad ninguna, ni te cagabas en su puta madre, ni nada, ni qué feos son tus pantalones o yo qué sé, ¿sabes? No era así, era otro rollo, ¿sabes? Ahora es eso. Perdón de interrumpar, porque tú sí sueles hacer freestyle, no obstante, aunque no sea rollo batallas, pero sí que te mola. Lo hacía. Lo hacía. Cierto es que últimamente ya no lo hago o para hacerlo tengo que estar muy borracho. En plan que estás con tus colegas de siempre y te pones a improvisar porque está ahí, ¿sabes? ¡Pum! Porque estás en el momento y dices, pues ve, claro, te da por improvisar e improvisa, ¿sabes? Y ya está, pero tampoco es de estar todos los días improvisando o improvisar, improvisar, improvisar. Eso, esa época creo que ya quedó para atrás. A lo mejor no le he de decirlo, pero es así. Creo que ya quedó... Sí, son fases también, ¿no? Al final... Es que creo que es así, creo que es así la historia. Entonces, también soy así yo, entonces yo qué sé, ¿sabes? El tema de la casa nos envía ahí una pregunta para ti para que nos comentes un poco qué opinas de la escena actual. Pues tanto a lo mejor a nivel local en Benavente como quizás a nivel nacional o internacional o bueno. Bueno, pues... La escena... Yo qué sé. La tele está haciendo mucho daño a la escena. ¿Quiero pensar eso? Pues sí, claramente. Hoy te meten el rap o el trap o tal, te lo meten por la sopa. Cuando antes, pues no... Yo qué sé, ¿sabes? No es que fuéramos unos gamberros o tal, pero... Yo qué sé. Creo que lo he dicho antes, además. El problema que tiene la escena hoy en día es eso, ¿sabes? Que la gente ya no... Ya no... No valora el movimiento, sino valora el dinero, lo que puede ganar, ¿sabes? Joder, lo dicen además. O sea, que es que no es algo que me esté inventando yo. Lo dicen los propios artistas. Que buscan el dinero, ¿sabes? No buscan el dinero y ser los más ricos del mundo, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? ¿Qué puedo pensar de la escena cuando yo me he criado, por así decirlo, en otro tipo de escena? ¿Sabes? La veo un poco vendida. Yo qué sé. ¿Sería la palabra correcta? Pues a lo mejor sí, ¿sabes? Veo la escena un poco... ¿Sabes? No... Se pierde todo. Se pierden los valores y se pierde todo, ¿sabes? No sé. Mi manera de verlo es son... Lo siento, tío. Lo bueno de los restos de que podamos ver esos puntos de vista, Juan, y diferentes formas de ver la movida. Así que, por seguir un poco la siguiente pregunta, Hortas nos escribe preguntando si sigues el proyecto de Zabor a Hip Hop. Y si quieres que la gente de Benavente se siente representada y también incluso si podríamos contar contigo para que esté más presente, incluso, ¿no? Para también representar Benavente, alrededores y un poco lo que comentamos de la parte de la provincia que... Bueno, llega la... Llega la parte publicitaria de aquí, ¿sabes? ¡Chavales! Zamora Hip Hop. Muchas gracias. Una asociación de Zamora involucrada con nuestro movimiento, ¿sabes? Gente que se lo está currando mucho, aquí el entrevistador. Sí, me parece un movimiento de la hostia. Creo que debía de haber estado hace años ya, ¿no? Todas estas cosas siempre es bueno, pienso. Pienso que es bueno. Bueno, ¿me siento identificado con Zamora? Pues sí, porque hemos tenido el rollo siempre y creo que sí, ¿no? Benavente, aunque muchos lo nieguen o muchos quieran pensarlo que tal, ¿sabes? Yo también lo digo, ¿eh? Ojo. Pertenecemos a Zamora, ¿sabes? O sea, somos de Zamora, del territorio. O sea, que... ¿Por qué no? Aparte, pienso que la unión hace la fuerza, ¿sabes? Una piña gorda es mejor que una piña flaca. Y contar conmigo, sí, sí. Sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis. Y para eso estáis. Y para eso estamos, vamos, me refiero. Sí, sí, sí. Sí, pero yo hay una frase que, vamos, un par de ellas que yo creo que son interesantes de reflexionar. Por un lado, siempre está algo que yo me siento muy identificado, que dicen que si quieres ir rápido, vete solo. Pero si quieres ir lejos, vete acompañado. Yo creo que, desde luego, el hecho de lo que estás diciendo, ¿no? De la unión hacia la fuerza y un poco... Efectivamente. El desterrar ese que nadie es profeta de su tierra. Que parece que siempre lo que es nuestro es una mierda y lo de fuera es súper guay, ¿no? Y es como, joder. Hombre, bueno, yo qué sé, así de buen rollo, ya sabéis que Benavente Capital y Zamora Sucursal. Pero así de buen rollo, ¿sabes? Yo personalmente, Benavente es algo que a mí me ha marcado especialmente con el break. Yo en los primeros campeonatos, que han sido ahí en las veguillas, 3 contra 3, que ha sido una motivación increíble. Vamos, que la parte del break es quizás lo que yo más conozco y más puedo opinar. Y, joder, ahí se ha movido un poco, la verdad. Así que le he hecho todo mi respeto a la gente y toda la gente que usa hip hop. No sé, y también los grafiteros de aquí, ¿sabes? Se mueven muchísimo y también, quieras que no, pues llevan el hip hop a otras zonas, tío. Eso se agradece, claro que se agradece. Es que cualquier movimiento es bueno, tío. Yo lo pienso, ¿sabes? Siempre lo he pensado, además. Y, bueno, que pasos talgos, tío, que esto es así. Por otro lado, le pone algo que no me ni idea de qué coño va. A lo mejor está, no sé, de Kini, Salitrin. Y lo deja ahí. Salitrin. Hostia, Salitrin. Vaya un Kini. No sé qué tiene que ver esto con el hip hop, pero bueno, Salitrin. Bueno, para allá la historia. Salitrin nació allá por los años de críos. No, era, pues se nos ocurrió un lunes de carnaval. Aquí, meramente, los lunes de carnaval no hay nada. O no había nada, porque ahora ya hace que no salgo de carnaval ya unos años, ¿sabes? Pero bueno, el lunes ese de carnaval, pues nos dio por vestirnos de pamplonicas. Y tres colegas más se vistieron de toros. Pero de toros a lo, en plan, vamos a ver si entráis en tal. ¿Cascos de vikingo del todo 20 duros? Porque claro, de aquellas no existía el chino. Como hoy en día, estaba todo a 100. Entonces fuimos y compramos tres cascos de los vikingos míticos con los cuernos estos fuleros. Compramos unas bolsas negras de basura grandes. Se las pusimos a tres colegas y el resto de colegas, que éramos entre 12 o 15 por ahí, nos vestimos de pamplonicas y con un carro lleno de litros, por Benavente haciendo el loco, ¿sabes? Al Salitrin pedimos por ser nuestro patrón. Y claro, nos gustó tanto, tanto, tanto ese día que lo repetimos al año siguiente y al año siguiente. ¿Sabes? Al Salitrin, sí, es nuestro santo. Ahí, Calimocho for you. Claro. Bueno, ya, por pasar un poquito de una de las preguntas, tenemos por aquí también, vale, sí, sobre lo que haces ahora, sobre si tienes, bueno, ahora los conciertos a la vista, pues está la cosa complicada. Pero, entonces, a nivel streaming, ¿has hecho, vas a hacer alguna cosa o, bueno, como veo que lo parece... Pues el otro día estuve con Arrow, estuvo Arrow aquí en mi casa y me estuvo comentando de que se pueden hacer directos con la música sonando bien y tal y cual. O sea, con un aparatito que debe de haber, que tú llegas, enchufas el minijack y debe de salir el audio como bien grabado, ¿sabes? No así en directo, sino grabado bien. Y habíamos pensado a lo mejor en hacer un directo y tal y cual, pero más adelante, ¿eh? Porque de hecho tengo que preparar el directo. Porque cuando saqué la maqueta esta, saqué la locura sana y justo llegó el confinamiento y yo, es verdad, a mí el confinamiento me ha, pum, ¿sabes? Me frenó un poco en seco, por decirlo así, ¿sabes? Y, bueno, ahora estamos otra vez saliendo así para adelante, también pensando en Entre Bombos y Cajas, también. Tengo un tema con Nacho a puntito de sacar, un temazo dedicado al obrero. Estoy haciendo algo con M.O. Caramel también, un poco más Rigi. Bueno, Rigi ella, que hace Rigi, yo mi línea. Y eso es lo que tengo de momento así entre manos, ¿sabes? Entre Bombos y Cajas sé que me lleva tiempo porque, aparte, lo que te comenté, para todo el que se haya así enchufado ahora que no lo escuchara, el primer programa de Entre Bombos y Cajas va a ser un especial J mayúscula, especie de tributo o algo así. Entonces, ando buscando sus buenos temas y comprándomelos y eso para que me suenen con buena calidad y todo este rollo, ¿sabes? Como ahora la música se puede comprar digital y este rollo, pues ando comprando la música así. Y próximamente, próximamente saldrá el programa, hombre. Entre Bombos y Cajas. Lo que sí, ¿verdad? Porque las otras dos temporadas, ¿se podrían escuchar formato podcast o algo? ¿Están en algún sitio subidos o es un poco allá? Pues creo que las tiene grabadas el dueño de la radio, creo que las tiene grabadas. Y creo que sí que se podría, pero tendría que mirarlo. Es que no sé si están a lo mejor hasta subidas ya o algo. No, 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 creo que no. Porque tuvimos un problema con el primer programa que nos saltó el copy y tal y cual y nos lo quitaron de YouTube, ¿sabes? Entonces dejamos de subirlo a YouTube por eso. Pero creo que se podría... Bueno, estaría guay para también compartirlo también por Zamora Hip Hop. Sí, claro. Trabajando. Claro, claro, claro. Yo primero no tenía ni idea que al final es lo que te decimos, eres tan cerca o tan lejos. Esa red de contactos de todo lo que se hace en Zamora Capital y Provincia, hay cosas súper guapas que están haciendo y es una pena que a veces por no enterarse uno, porque no hay una newsletter del Hip Hop en Zamora Capital. Sí, pues entrevistamos a Lamianto. A Lamianto recuerdo que le entrevistamos, que vino con su DJ y tal y cual, de Zamora, ¿sabes? Qué guay. Y a lo mejor entrevistamos a Yesa, a Kuya, así de Zamora, entrevistamos a ellos. No sé si me ha escapado alguno más. Bueno, a Jeremy creo que también le entrevistamos ahí en un banco en el río de Zamora. Quiero pensar, ¿no? Creo que fue Jeremy. Creo que sí. Ya te digo. Y bueno, también, bueno, 2017, hace poco, ahora que te he estado haciendo ahí un poco de espiaje por el Facebook, vi que hemos compartido en el 2017 la opinión de Benavente, que le dedicaron un artículo, pues un poco a la escena de Hip Hop en Benavente, que en ese momento, no sé si actualmente también es tan fuerte. Sí, claro, sí. Seguimos ahí en el rollo. Cierto es, pues lo que te comenté antes. Ahora cada uno se ha tirado un poco más a su rollo y esto y lo otro. Aparte de Belupers, cerró por motivos personales y estaba ya un poco cansado y eso. Y ha cerrado temporalmente y tal y cual, ¿sabes? Entonces el movimiento se ha estancado un poco también por el coronavirus. Claro, con el coronavirus este no puedes hacer directos, no puedes hacer nada. Entonces estamos ahí un poco así. Pero en 2017, si es verdad que había un movimiento de la hostia, aquí en Benavente, bueno, tanto movimiento había que, ya te digo, nos has entrevistado, fuimos artículo en la opinión. Un artículo súper entretenido, además, no sé, es recomendable para que lo lea todo el mundo, ¿sabes? Esto es lo que hay en Benavente. Y todo es gracias a Belupers. Yo lo pienso así, Sergio lo sabe, además. Yo lo digo. Si Benavente ha tenido un movimiento que ha tenido, ha sido gracias a Belupers Studio, que ha abierto las puertas a todos los MCs raperos de Benavente para que pudieran grabar sus cosas. Y gracias a él se han hecho directos. Y gracias a Belupers se ha hecho un festival aquí también. El 49.600 gran parte la tiene Belupers. Entonces, que se acuerden de esto, ¿sabes? La gente que Belupers ha marcado, marca y marcará la diferencia aquí en este pueblo. Qué guay. Sí, palabras más que merecidas. Aquí todo nuestro respeto para la gente de Belupers, para Sergio. Y todo nuestro apoyo. Bueno, las cuestiones personales, dentro de poco, pues bueno, le puedan ayudar y volver ahí a darle cañita. Y bueno, ya que hemos hablado un poco de los periódicos y estas cosas, no sé si tú tienes algún documental, algún libro, alguna película, o algo que te haya influido especialmente en el mundo del hip-hop. O algo que lo pueda recomendar para inventarlo, chequearlo y seguir ahí aprendiendo. Al final hay tantas cosas por ahí. Pues claro, ¿qué te diría? La que todos. El documental de todos, ¿sabes? Es que... No, pero mira, voy a ser un poco nacional en este aspecto, ¿sabes? Como película creo que voy a decir el truco del manco, que es la película del langui. Me parece un bellezón de película, un drama cojonudo, el cual todo MC de España ha querido tener. Por lo menos mi caso. Por todo. Ya no solo porque es el langui y cómo tiene que vivir el hombre así descojaringado, sino por lo que es la historia, ¿sabes? Cómo lucha, lo que tiene que hacer por ganarse, por tener un estudio bueno de calidad, ¿sabes? Para que después llegue otro cabrón y te lo joda, ¿sabes? Y el libro, 17 escalones es, Guillermo. 17 escalones, o 16 escalones, que también es del langui. Y es un libro que a partir del tercer capítulo soltarás lágrimas pa'lante como un fiera. Y en el cual incluye el rap, el hip hop, la escena de la que estamos hablando aquí tú y yo, y todo. Un libro súper guapo pa' leer. No soy de leer, ¿eh? Porque no soy de leer yo. Pero ese libro me lo compré porque me lo recomendaron y la verdad que es un pedazo de libro. Pedazo de libro total. Conoceréis más al langui y la escena y todo. Yo creo que es un tipo de pelis y libros biográficos, ¿no? Porque al final uno se siente súper identificado porque de alguna manera, bueno, cada uno con su vivencia, pero bueno, todos hemos tenido esos baches en la vida y poder ver... Claro, 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 claro. Yo pa' mí, hostia, el truco del manco es una de las pelis censuradas pa' mí. Porque siempre que la veo siempre acabo llorando, ¿sabes? Es verdad, me meto mucho en las pelis y en las cosas. Soy de lágrima fácil en ese aspecto. Y hostia, es una peli que no, no, ya te digo que no. Igual que con el libro. Con el libro, cuando llegas al... No sé si es el escalón 14 o algo así. Los 16 escalones son los 16 escalones que tiene él en su casa. Que ha tenido que subir y bajar él como meta con sus dos cojones. Y cada escalón lo ha titulado, pues, ¿sabes? Mi infancia, la adolescencia, el rap, tal. Eso cada escalón, te lo vas diciendo todo. De tal manera, bueno, ya te digo, es libraco. Yo pa' mí, libraco. No he leído tampoco mucho más, o sea que... Bueno, bueno, que bueno, que guay, tío. Lo apunto que... A ver si... O sea, una bibliografía, webgrafía de todo lo que me estáis comentando. Bueno, bibliografía. Y luego, también preguntar, porque tú también llevas un montón de años, más de 20 años en la movida. Y, bueno, ¿qué es lo que te hace no perder la motivación? No sé si nunca has pensado, no, pasea de esto y voy a cambiar ya de vida con mucha gente que quizás llega a un punto de su vida que dice, bueno, yo ya me he hecho adulto. No sé. Creo que... que B-Boy no se hace, ¿sabes? Un B-Boy se nace. Como más se cae ese, lo he dicho al principio de la entrevista, B-Boy hasta la muerte. ¿Por qué sigo? Es que es mi forma de vida. Es mi manera de... No me veo con otro tipo de vida en plan de ir por la calle y no fijarme en los grafitis o ver un grupo de chavales que están improvisando. Creo que nunca me voy a cansar de ver un buen videoclip de grupos de estos que se te ponen todos los pelos de punta, ¿sabes? No, no me cansaré, ¿sabes? Creo que no, ¿sabes? Hasta el día de hoy no me he cansado y ya son unos cuantitos años. Pero que no, no, hombre, no. Es que el que piensen que se cansa es que no lo siente, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Creo que es algo que va, viene, está ahí contigo toda la vida hasta que te mueras. Como un tatuaje, ¿sabes? Es algo que te marca para toda la vida, ¿sabes? El rap es más que un movimiento, más que una cultura, es una forma de vida, es una manera guapa entre bombo y caja de desahogo, ¿sabes? Sí. Muy guay. Y bueno, ¿dónde se puede encontrar tu música? Si, bueno, en Spotty estaban los dos primeros trabajos que nos has comentado, que estaba ahí la locura sana, ¿no? A ver si conseguí subirlo, pero sí que estaba... La locura sana intentaré próximamente. Es que, lo que te comento, el tema 5, Amor Loco, se llama, en YouTube sí se puede escuchar, ¿eh? En YouTube sí está la maqueta, entera, en YouTube sí, pero en el Spotify la 5 me salta el copyright. Porque es un sampleo y, bueno, y me salta, pues, lo que sé, es una base que me hizo Adriano Blanca. Adriano Blanca es gran DJ y productor de música electrónica, de tecno, sobre todo. De aquí de Benavente y siempre suelo colaborar con él, ¿sabes? Siempre solemos juntarnos, ya con Rapa Autóctono nos juntábamos, ¿sabes? Ya había ahí miguitas de pan con él. Claro, es un poco también representar el pueblo en diversas formas, ¿sabes? Es algo que a Guillermo y a mí siempre nos ha gustado. No sé por qué. ¿Y en SoundCloud también tenéis alguna cosa o en alguna otra plataforma? En SoundCloud creo que, bueno, en Spotty, en YouTube está prácticamente todo. Genial. ¿Sabes? Yo creo que en alguna que otra plataforma, no sé, en HH Groups a lo mejor puedes encontrar alguna maqueta, sobre todo de Rapa Autóctono, creo que alguna de Guillermo sí tiene por ahí también tirada, en HH Groups. La última de Guillermo creo que está ahí tirada, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que sí, sí tenemos algo también por ahí. Cierto es que el tema de Rapa Autóctono, los autóctonos o tal, lo lleva más Guillermo MC. Yo de ese grupo soy escritor y MC y ya estás. Aunque también me siento un autóctono forever, ¿eh? Yo todo forever, todo forever. Y bueno, y por último, no sé, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos que haya tenido, tenga vinculación con el hip-hop y con Zamora? Pero vamos, cuando digo Zamora, en el formato provincia, desde luego. Capital y provincia. Sí, ya, 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 ya. Estamos quedando en el tintero, también, por ejemplo, pues investigando, la verdad que a veces es más por desconocimiento que por querer dejar a nadie fuera, desde luego. Entonces, ¿este proyecto es, eso, objetivo de poner en el mapa? Pues, no sé, es que hablaría aquí de Benavente, ¿sabes? Claro, claro, sí, sí, genial. Es que aquí tocáis en Benavente y creo que en Benavente hay diversas ramas en las cuales podríais tocar, ya que hay graffiti, ya que hay producción y MCs. O sea, pum, 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 se te puede abrir un poco más el árbol genealógico de la cultura zaborana. NSK Familia, ¿verdad? Claro. Me puso que estás ayer con ellos y me van a mandar ahí también, pues eso, pues documentos para poder ir compartiendo por el Instagram. Ya digo, y la gente está respondiendo, que seguro que habrá bastante gente Benavente, y por favor, los que tengáis fotos, vídeos de trabajos vuestros de antaño, se lo podéis mandar al correo 980-hiphop-gmail.com para eso, pues, que se vea todo. Esto es modo archivo, modo archivo de todo lo que ha habido entre los... Pues eso es, familia, ya lo sabéis, ¿eh? 980-Famora-hiphop, ¿no? Es arroba-gmail. Yo te desmelio porque al final hemos... 980 en dígitos, tengo aquí la chuleta, 980 en dígitos, hiphop, y luego ya arroba-gmail.com. Ahí está, de cualquier manera, si no que no... A apuntarlo, familia, pues nada. O sea, ya sabéis, si tenéis algo de material curioso y sobre todo de antaño, a chiquipampamp ahí. Y bueno, ya para finalizar eso, ¿alguna última cosa que te gustaría añadir? ¿Algún comentario, algún saludo para alguien? Lo que tú quieras. Bueno, pues, no sé, saludo sobre todo a todos estos que han estado aquí siguiendo la entrevista. Y a todos los del seguimiento, ¿no? A todos los de Zamora-hiphop, que sé que no solo eres tú, sois unos cuantos. A Miquinito Esparro, a Lortas, a Emsicuya, al Maen, que ayer me ha mandado un boceto súper guapo, que ni me lo esperaba. Bueno, en fin, que se agradecen este tipo de cositas, ¿sabes? Y nada, que aquí estamos, en Melavente, para lo que queráis y nada. A chiquipamp. El inicio de una gran historia de amor. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Hombre, tormenta, poder haber conocido la historia del hip hop, meramente, tal vez de ti, de toda tu historia, joe, con... Aportando tanto, estaremos ahí bien pendientes a tus redes sociales, porque al final eres súper proactivo. Y bueno, para que también la gente esté un poco sintetizada. Así que, enhorabuena también por todo tu entusiasmo, toda tu energía, por tu... Gracias, hombre, gracias. Ahí estaremos, ya sabes. Con la misma locura sana de siempre. A chiquipamp. Y bueno, gente, pues la semana que viene estaremos... Bueno, le invito a firmar, a las horarias de tarde... Tengo el café entero, ¿eh? ¿Te puedes creer que tengo el café entero? Te he hecho hablar a ti más, era un poco el truco de lanzar preguntas y así me daba tiempo a mí a verlo. Claro, pues mira, me lo tomo ahora frío, pero me lo tomo. Bueno, familia, pues nada... Ah, sí, te diría, te diría... Mira, Movie Street, como movimiento de vídeos y tal y cual, ¿sabes? Puede ser un gran tal. Después me gustaría... Lo que no sé si él querrá, pero creo que Developers... Tienes una buena entrevista ahí. Lo que no sé si querrá. Sí, bueno... Sergio, ponte ahí, tío. Te echamos de menos, Sergio. Vamos, Sergio, tío. Y nada, y eso, y también a mis NSKs como grafiteros, que pues eso, lo están dando todos los fieras de ellos y se lo merecen también. Barro pa' casa, barro pa' casa. Pero es por lo que te digo, Benavente tiene rollo. A veces es el desconocimiento más que otra cosa, así que desde aquí también no estar disculpas a los que no ya hemos entrado en contacto con ellos, que no es por mal ni mucho menos, sino por ignorancia. Así que por eso también el... Bueno, hombre, ya irán poniéndose en contacto poco a poco, y las cosas poco a poco. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazote para todos, cuidaros mucho y nos vemos en breves, ¿vale? Correcto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.